De la muerte y su traje, de Santiago de Abobe, leeré la muerte y las máscaras. En mi juventud me tocó ver y actuar en un acontecimiento singular y terrible que tuvo por escenario las inmediaciones del antiguo Chucuito, no quiero mentar su nombre actual, Gran Lago del Perú y Bolivia. Fue aquello durante el carnaval de 1800. Yo ya soy viejo y han pasado muchos años desde entonces, pero aún ahora no puedo ver una máscara sin estremecerme por el recuerdo de aquel horror. Sé que aquello sucedió, sé que no es un sueño, pero también los sueños suceden y el alma anda entre sueños. Si quisiera hacer una evocación rápida y sintética para mí mismo como un agua fuerte, pondría sombras, trazos de luz como gritos desesperados, vapores de alcohol y de narcótico, un chisporroteo, una ancha risa diabólica. El que así había hablado era Mr. Cunningham, hombre huesudo y recio, de facciones enérgicas, pero que tenía una actitud meditabunda y esos ojos en forma de almendra, algo oblicuos y soñadores de algunos ingleses. Tomó el vaso de cerveza entre sus dedos largos y hábiles y empezó a hacer girar circularmente el resto del líquido que quedaba para ver si hacía espuma. Como no la hiciera, apartó el vaso y pidió al mozo whisky añejo, de ese del norte de Escocia que pone elocuentes hasta a los mismos ingleses. Se sirvió una buena porción con poca soda para avivar los recuerdos, según decía. Y a los tres amigos, que lo escuchábamos silenciosos en ese café también silencioso, qué suerte, nos contó lo siguiente. Yo era joven, dijo. Tenía 24 años. Eran los tiempos en que la compañía de Londres me envió a Sudamérica. Oh, sí, compañía que explotaba productos medicinales. Mi padre estaba en ella como director y yo, muchacho activo, hábil de manos y no tan sonso, no sonso, parece que les gusté para venir a América. Mi misión era por el norte, el trópico. Se trataba de algo nuevo, pero no complicado. Oh, no complicado, pero muy bien pensado. Ustedes conocen el árbol de la coca, ¿no? Es oriundo del Perú y de esos lugares. Todos los indios y otras gentes más que no son indios, peruanos y bolivianos, mascan coca. ¿Nunca vieron? Le ponen un poco de cenicita o potasa para que largue más y mascan, mascan. La compañía de Londres vio eso de los arbolitos y dijo, aquí hay ganancia. ¿Quién fue el de la idea? Oh, nunca se sabe quién tiene las ideas. Me enviaron a mí para trasplantar el árbol de coca a una colina inglesa. Yo era hijo de arboricultores e hice lo que había que hacer. Los peruanos y bolivianos discutían el presupuesto, los impuestos, las rentas públicas y quién ocuparía el gobierno. Esta, la de gobernar, es industria de 20 países sudamericanos. Yo me llevaba del Perú y Bolivia varios miles de plantitas de la coca para aclimatarlas en colinas inglesas. No pasó mucho, no mucho, que nosotros, en Inglaterra, nos apoderamos del mercado mundial de cocaína. Pero sudamericanos aumentan presupuestos, piden plata a ingleses, se muestran los dientes y sables porque no tienen riqueza y el presupuesto anda mal por muchos militares y políticos que tienen muchas ideas de gobierno y finanzas. Y para aplicarlas, hacen revoluciones. Anduve por Lima, el Callao y después fui a Oruro. En Chile, en Antofagasta, cuando en aquella época feliz en que el guano y los nitratos estaban por las nubes y sonaban los taponazos de las botellas y el baile y la danza por el aire y la revolcada por los suelos, me fue presentado un muchacho. Lindo muchacho, buen mozo y artista, como dicen ser todos los privilegiados de estos lugares que tienen algún refinamiento y no tienen qué hacer. Sensibles mucho, dicen ser sensibles y sentimentales. Pero digo yo, oh, disculpa a mí, que sentimentalismo y crueldad van muy parejos porque el sentimentalismo es para las víctimas que hace, aunque sean mentales. Esto dicho y que creyó estar muy claramente explicado sorbió un nuevo y prolongado trago de whisky y continuó. Son también muy vengativos. Y bueno, el muchacho se llamaba Morris. Había heredado una gran fortuna de su padre, un peruano que había especulado felizmente con el azúcar de Cuba. Además, su familia, por parte materna, hacía tiempo que se había enriquecido en Potosí con la industria minera. En una palabra, el muchacho era multimillonario, joven, sin familia. Un hermano suyo había muerto asesinado por causas políticas. Multimillonario, joven y sin familia, condición ideal para todas las virtudes y todos los vicios. Única y verdadera posibilidad de escoger. Único libre arbitrio que otorga raras veces el determinismo terrestre. Nos miramos para ver si Mr. Cunningham no se había vuelto loco y bebimos a tono. El muchacho parecía inteligente, continuó Mr. Cunningham. Hablaba inglés. Se conocía que había sido de buena familia. Para no ser inglés, no estaba mal. Poseía algo de instrucción y educación. Gracias, se me ocurrió decir. Por lo menos hay algo que no es inglés y que no está mal. Los oblicuos ojos de Almendra me miraron en una forma tan envolvente que ya me parecía ser colonia o protectorado de esa mirada. Yo estaba desocupado por aquel entonces. Todo estaba listo. Podía disponer de unos 15 o 20 días antes de tomar el vapor para Singapur. Se acercaba el carnaval y... Bueno, vamos a farrear un poco y conocer costumbres. Pensaba en un programa modesto. Ver y observar en lo posible la psicología de países que acaso no volvería a ver más en mi vida. Porque yo era en aquel entonces un extraño caso. No tan extraño entre los ingleses. De hombre práctico, comerciante, que se detiene a soñar y fantasear cuando los negocios no le dicen vení. ¡Qué casualidad! Pensaba en la diversión sin lujo en el tren de Oruro a La Paz cuando se me acercó al Pullman inesperadamente mi amigo de Antofagasta, el joven Morris. Tenía una mesa cerca y venía tomando champaña seco y comiendo con varios amigos. Si no tiene nada que hacer usted se viene conmigo, Mr. Cunningham. ¿Pero a dónde? Usted se viene conmigo. If you please. Yo le prometo un carnaval divertido. ¿A dónde va usted? A mi casa, cerca del lago. Venga, lo llevo. Dudé. No conocía bien yo a este hombre, pero mi anterior idea de entretenerme un poco antes de dejar América encontró un lindo escape. Aceptado. All right. ¿Iba usted al hotel? Sí. Usted se viene ahora mismo conmigo a mi casa, cerca del lago donde tengo algo más que todas las comodidades. Y cerró el ojo izquierdo como para tirar al blanco al mismo tiempo que apretaba la mano derecha. Esto, entre criollos, quiere decir mujeres, ¿no? Ustedes son criollos, dijo Mr. Cunningham. Siga, mister, y deje a los criollos, respondí yo. Nos bajamos en La Paz, pero como era demasiado tarde por el atraso del tren, nos quedamos a dormir en la ciudad. A la mañana siguiente y después de un corto almuerzo, una gran caravana de automóviles emprendió viaje a la residencia de Morris que estaba cerca del lago. Viaje interminable como todos los viajes de esas partes altas de Sudamérica. Yo iba bien abrigado y aunque era verano, hacía frío y todas las combinaciones de tren, automóviles y vuelta a cambiar las hice como un sonámbulo y cuando llegué me tumbé como dormiente verdadero en un lecho y aposento en que la distorsión que le daban la semioscuridad nocturna, los cócteles de Porto y el Dry todavía no permitían apreciar como a la clara luz del espejo y del día la distinción de su lujo sencillo, el adorno de las paredes, la belleza de los muebles y una decoración incaica armoniosa, muy distinta de la falsificación de los cotorros y garzoniers de Buenos Aires. A la mañana cuando salí y miré la casa me llevé a una decepción. En vez de la construcción artística exquisita y de aspecto de chalet o castillo que era de esperarse en dueño tan espléndido, me encontré con una serie de piezas muy grandes que parecían de madera aunque con algo de color blanco grisáceo y metálico. Conté hasta ocho piezas rectangulares de unos doce metros de largo por seis de ancho y otro tanto de alto. Aunque eran bonitas por la feliz disposición y combinación de líneas de los aleros y la colocación de las puertas y ventanas no se podía dejar de reparar en el extraño gusto para un dueño multimillonario de edificar una residencia que más parecía un tren o galpones en fila que una verdadera casa para placer o veraneo la hierba fina y untosa llegaba hasta la mitad de la misma pared como si ese gran tren inerte se hubiera detenido en una estación proyectada o hipotética y dejado invadir por la vegetación. Todavía no había mirado a los alrededores cuando llegó Morris Ya sé ya sé me dijo que usted no aprueba y se sonreía ya habrá pensado usted South America mal gusto cualquier cottage de la vieja Inglaterra etc. Pensaba en lo raro ni piense mire alrededor mire el sol ya se había levantado unos grados y me hizo ver un espectáculo sorprendente en una pendiente que subía gradualmente en unas partes a unos 100 y en otras como a 200 metros había una serie de colinas o abolladuras de diferentes tamaños muy bien dibujadas y dispuestas en progresión creciente hacia el horizonte todas estaban plantadas de árboles y arbustos hermosos y he aquí lo más extraordinario todo estaba embaldosado con mosaicos en los que había dibujos que seguían un vasto plan decorativo un bosque embaldosado y las baldosas circundaban bien los troncos de modo que no se veía tierra ni raíces los dibujos tomaban vuelo en las faldas y ondulaciones de ese terreno quebrado todo limpio el contraste entre el ocre y los troncos y el verde de las copas con el suelo esmaltado era de lo más singular algo de una preciosidad única y original que es raro y por qué lo hizo usted no es lindo es asombroso y me gustaría ver qué efecto hace paseando en él debe de haberle costado a usted pero mucho oro a montones y la conservación y limpieza como planeo como planeo y como conservación también pero oro es cierto que me gusta por sí mismo no concibo ese gusto entre un montón de monedas amarillas o billetes todos iguales y feos o un montón de acciones que representan fábricas y hornos y esto que usted ve verdad además es original solo que en fin yo soy pobre no me gustan las cosas demasiado vastas y esforzadas insultan a la simplicidad pero más se insulta a Dios teniendo mucho en cajas fuertes y no consumiendo sin una parte mínima de ello pero dejemos esto ahora va a haber lo más singular que tiene la casa y es que podemos pasearnos en ella cambiando así de perspectiva me hizo ver unos rieles ocultos en la hierba por los que se deslizaba la casa en cuya primera pieza había un poderoso motor disimulado disculpará usted la falta de gusto de los cuartos en hilera pero no había otra forma de viajar y estar quieto además la casa puede marchar hacia el lago introducirse en él y navegar merced de un amplio y hermético reborde que tienen todas las piezas y que le haré colocar hay también un dispositivo para entrar en el lago según el nivel del agua que baja se entra a él como a una estigia el poder trasladarse con la casa hace que el placer que se goza adentro no tenga la misma monotonía de un mismo horizonte la casa puede moverse eso tan pesado porque no me gustaría verlo morris caminó hacia unos galponcitos que había cierta distancia volvió con un mecánico en mi piloto dijo el hombre me saludó y dando una carrera se metió por una pequeña puerta del primer aposento vagón al rato se oyó el ruido de un poderoso motor disimulado ruido que llegaba apagado por dispositivos y acolchamientos especiales según me dijo y la casa con trabajo al principio se puso en movimiento ¿qué tal? oh oh bien bien felicito a usted Mr. Morris sinceramente pensé que este hombre gastaba pero sabía hacer las cosas al mirar de nuevo la casa reparé donde había aparatos de enganche como en un tren pero la plataforma que separaba el primer aposento de las restantes era mucho más larga que las otras lo que daba lugar a que pudiera encajarse allí una especie de aeroplano o más bien cabeza de aeroplano provista de una hélice muy potente el todo miraba hacia la hilera de aposentos vagones y formaba parte de ese bloque delante de esta hélice había tres enormes copas de bronce en forma de grandes cálices estaban cinceladas con arte y lo que hubiera quedado bien frente a una construcción severa de piedra allí desentonaba por la hélice y la falta de arquitectura también entre los vagones había más copas pero de menor tamaño y eso que significa pregunté son símbolos alguna tradición peruana del antiguo cusco no me contestó y después de suspirar dijo al rato también es el lugar de los pebeteros y perfumes y la hélice la encargada de hacerles recorrer las dependencias a todo esto oímos ruido y algazara risas de mujeres y el bordoneo de las voces marjulinas un montón de muchachos entre los que había algunas mujeres se nos acercaron fui presentado a algunos porque eran muchos casi todos tenían apellidos dobles cosa que es costumbre lujosa en Sudamérica y yo al saludarlos les daba las dos manos ¿por qué? pregunté una por el padre y la otra por la madre que los tiró al mundo bueno como les contaba dijo Mr. Cunningham Morris anunció que el baile de disfraz no podía realizarse antes del último día de carnaval por algunos inconvenientes en la fabricación de trajes y otras cosas que había ideado y que estaban terminando unos obreros en aquellos galpones y señaló unas construcciones bajas que estaban a cierta distancia nos rogó que nos entretuviéramos mientras tanto con las damas había tantas como hombres mujeres casi todas francesas y como adivinarán ustedes de alquiler el aposento bodega la despensa y la cocina estaba a nuestra disposición había allí cuanto pudiéramos desear fuimos a visitar esas dependencias y en efecto estaban provistas regiamente de vinos licores de marca y provisiones en este ir y venir mis ojos descubrieron otros bellos y tristes y como no huyeran me acerqué me presenté ella se llamaba Angelina era suave y reservada y a poco de tratarla descubrí la gracia y buen gusto de un espíritu afectado quizá de un modo muy hondo por la tristeza o impresiona más que otros casos la tristeza y reserva de una mujer por cuyo desdén llorarían hombres afortunados porque no deciros que instantáneamente me enamoré sin que entrara para nada en esas circunstancias el deseo de posesión era más bien una reverencia de mi alma a una criatura delicada y selecta y luego esos ojos que parecían violetas y a veces una llama de alcohol detrás de un vidrio azul salimos a recorrer el bosque embaldosado con mosaicos ¿cómo ha sido tratada por los hombres y las cosas? pregunté tomándole una mano con la delicadeza con que se toma la mano de una enferma querida va mal para mi condición sonrió y luego rió con risa histérica muchas adoraciones oh acá hay muchos poetitas inflamados muy eróticos indios muy vestidos y sensibles llorones tropicales se creen buenos por eso no pude menos que reírme ante un juicio tan justo caminamos de pronto echó a correr en un espacio libre de árboles me senté y acondicioné la pipa para aspirar el aroma del virginia y un rato después oí un grito acudí angelina me mostraba un tigre al acecho pero ya su expresión era de duda me acerqué en un repecho del mosaico se figuraba la fiera con un propósito decorativo de un modo admirable con pequeñas bolsitas y esmaltes por los ojos del tigre salía una llama sangrienta un triunfo de artista nos reímos de regreso ya se vio que la invitación a la despensa bodegas y cocina no había sido vana mucha alegría y taponazos mucho escancear mucho apurar los vasos porque esos indios elegantes saben beber son tan apasionados varios días pasaron en una orgía extraordinaria durante los cuales se dormía poco y se hacía toda clase de desgastes nerviosos erotismo juegos locuras y nadie se daba por vencido aunque muchos ya estaban demacrados y vacilantes parecía aquello una puja por sobresalir en goces y delirios y los únicos que nos manteníamos algo apartados sin participar a cuerpo entero en la alegría tumultuosa éramos Morris yo y la bella Angelina pero llegaba ya el último día de carnaval todos fuimos alejados en una excursión larga para dar tiempo y permitir la preparación de decoraciones y trajes sin que nuestra presencia y tumulto molestaran a los obreros fue una excursión compensadora de la locura de placeres de días anteriores los aficionados a lo natural hallaron un placer que no esperaban después de un ritmo tan apresurado y saciaron su apetito con simples meriendas campesinas que les sentaron muy bien y repararon el estrago que empezaba a sentirse por la emulación en el abuso y la pactancia que suelen ir muy juntos volvimos todos a las primeras horas de la noche de ese día lo primero que nos llamó la atención al arribar fueron los aposentos vagones iluminados con una luz roja intensa morris nos dijo que la entrada en ellos la efectuaríamos a las doce de la noche hora en que empezaba el baile pero que si la comida nos demoraba lo haríamos más tarde eso sí a las doce de la noche estaban listos todos los preparativos desde esa hora en adelante podíamos acudir los contertulios a voluntad morris iba y venía se atareaba pero a pesar de todo no dejaba de beber cenamos entre tanto opíparamente y los galponcitos donde se habían trabajado y cosido los trajes y decoraciones que estaban libres bien arreglados como para una cena delicada esta fue larga y ruidosa muy bien regada por los graves los suterner los chanty y los lafites y en la sobremesa larga asimismo se mezclaron por igual en las bocas el sabor de los besos y la brasa delicada de los licores fuertes unos 35 o 40 jóvenes entre los que había algunas mujeres y algunos hombres maduros fueron a uno de los aposentos vagones a vestirse para la mascarada quedamos en la mesa varios Angelina Morris y yo y algunos otros todos los cuales éramos más bien espectadores aunque yo a decir verdad hacía rato que era un espectador bastante indiferente de lo que no fueran los ojos de Angelina vi que Morris le demostraba también interés y le dedicaba lo más rendido de su admiración pero en sus ojos se leía que otra cosa le preocupaba y por encima de todo aquel momento el baile y disponer las cosas para su realización conversando no advertimos que había desaparecido nos demoramos mucho de modo que cuando llegamos a la fiesta hacía rato que había comenzado al entrar en los aposentos no pude reprimir del todo mi disgusto la visión que ofrecían las piezas en hilera era la de una vasta capilla ardiente gran profusión de paños y colgaduras de colores negros y oscuros con franjas plateadas y lágrimas de plata crespones fúnebres candelabros y vitro color escarlata pero nada de pacotilla nada de esas galas ordinarias y vulgares que deben durar un día o dos y después tirarse paños con esos tonos sombríos y profundos de la seda y del damasco colgaduras y paramentos de ébano lustrado lacas en las que parece verse más allá de su superficie un espacio misterioso abundancia de espejos circundados de crespones y terciopelos un lujo de lo lúgubre la música marcaba el ritmo de melopeas y se oía el sonido de las quenas esa gente ebria y harta encontraba un placer en ese remedio anacrónico del romanticismo y de la moda poético sepulcral de 1830 en adelante y varios lustros después tolderías que remedan imaginaciones europeas con largos años de atraso una luz de color sangre iluminaba pequeñas comparsas y máscaras aisladas casi todos se bamboleaban y gesticulaban junto a mí pasaba el disfrazado de calendario llevaba uno grande en la espalda y proponía a todos sácame una hoja cuando la sacaban decía sacas la última tuya vete y baja con ella el disfrazado de espejo que se empañaba lo seguía el cuerpo del hombre semejaba el mango y de su espada como de un asta de bandera salía un espejo que a ratos se empañaba fue en el marco y tenía dos inscripciones por el cielo pasan nubes y agonías quietos estanques de agua que reflejan el cielo son los muertos estaba tan bien la máscara que casi no era máscara la desempeñaban algunas señoritas con certificado de función prendido en el talle buenas muchachas que todavía no vivieron vida mundana y amorosa que se esforzaban por lucir sus toalets de entrada a la sociedad dar un paso de danza o responder a un dite no a aquel que yo os mando a hacer tenían actitudes graciosas algo trabadas pero una risa amarga un rictus les paralizaba y alaba todo impulso porque se sabían incomunicables y que solo vivían en algún sueño evocación o recuerdo entre ellas andaba un poeta cuyas guedejas de sauce caían en llanto negro sobre su cara enflaquecida en la espalda llevaba algo como una caja plana de cartón que imitaba una loza sepulcral con esta inscripción bajo su sepulcro está mi alma yo yo su prometido íbamos citando era débil la pobrecita era bonita y delicada un día se hizo hacer una ondulación permanente y al otro día se murió sabía que no podía durar y quiso arreglar su rostro y cabeza como como se arregla un cuadro verdad que es conmovedor en las muchachas eso de creerse obra artística aunque no lo son y ahora como orquídeas en la oscuridad los rizos de su ondulación permanente velando una expresión inmóvil hacía rato que la casa se había puesto en movimiento lo que acentuaba la confusión y el bamboleo las horas pasaban y entre los aromáticos cigarrillos que se distribuían se había deslizado el perverso jachich que aumentaba los goces de los sentidos pero también los terrores vi a morris taciturno y los ojos le brillaban como si tuviera fiebre entrábamos en el lago salí a una de las plataformas para ver el paisaje si se podía comprobé que nadie se interesaba por este último y continuaban su orgía como si tuvieran antiojeras pude observar este cuadro la luna roja iluminaba un tajo profundo una especie de cañón algo sinuoso que cada vez se ahondaba más hasta tomar las aguas del lago en ese punto el cañón era muy profundo y por consiguiente las paredes altas en proporción sus bordes altos no eran parejos sino dentados y tenían también unas crestas muy grandes lo que daba a todo el conjunto un aspecto salvaje imponente y al mismo tiempo melancólico me acordé del dicho de morris entramos al lago como una estigia pensé en verdad parece que dejamos el mundo de los vivos dentro de poco seremos sombras del lago pero los locos van a las tinieblas con su cabeza loca que parece una llama de alcohol el movimiento la trepidación de la casa se hicieron blandos flotábamos morris parecía ahora nervioso y excitado la casa aumentaba gradualmente de la velocidad nuevas máscaras aparecieron los hombres de frac que con su ensanchamiento en forma de trapecio en la espalda y el largo de los faldones vistos desde atrás completaban un ataúd perfecto los enterradores con carretillas llenas de cocos a los que habían puesto ojos humanos imitados gritaban a comprar a comprar cráneos con muchas hectáreas de espacio y con mucho tiempo a priori y con garantía con muchas contribuciones e imágenes seña 10% comisión 2% yo estaba cerca de morris que hablaba en ese momento con una mujer sonó un toque de campana musical y se apagaron las luces fue un minuto de pavor oyeronse aullidos las luces volvieronse a encender pero mucho más débiles unos hombres pasaban echando un líquido en las copas de bronce luego que llenaron todas una especie de diablo ágil que corría y gesticulaba pasó blandiendo una antorcha encendida con la que tocaba cada una de las copas de todas ellas brotaban llamaradas lenguas rojo-azuladas que se retorcían los reflejos producían un efecto fantasmagórico transformando a todos en verdaderos espectros las sombras que se multiplicaban en los espejos y lo desmesurado que pone la droga empezaron a asustar a aquellos héroes de la simulación de la muerte oí un diálogo rápido entre dos máscaras ya no me está gustando esto Morris parece un demente y estos juegos son peligrosos al perro de Morris siempre le he desconfiado esto ya pasa de lo grotesco que busca ese loco si lo interpelamos alcancé a Morris que iba hacia el primer departamento ¿qué pasa Morris? hay algo raro en todo esto me miró y lo veía transfigurado ya di las órdenes me dijo todo está listo sus ojos fríos y su expresión triunfante me sobrecogieron venga usted vamos y me agarró brutalmente de un brazo mientras me decía ya no soy un hombre soy el vengador el que se venga es un semidios antiguo un dios ¿no ve mi cara? tengo cara de hombre me arrastraba a mi pesar y eso que yo era fuerte iba diciendo los mando al infierno como ellos sus parientes o secuaces mandaron a mi hermano represalias que paguen para mí no hay cosa más divina que cobrar estas deudas por Dios Morris por Dios ya estábamos en el primer departamento vagón Morris déjeme tiempo para nada nada todo está previsto ya están avisadas las mujeres antes que yo pudiera reaccionar se oyó un poderoso toque de silbato y todas las mujeres vinieron corriendo al primer aposento hubo en los hombres expectación y duda el hombre reacciona más lentamente que la mujer en un instante quedó cortado el tren del aposento y separado el primero de los demás y la hélice del aeroplano volteando furiosamente a dos mil revoluciones por minuto volcaba con su ventarrón el inflamante incendio de las copas que se pegaba en grandes motas azul doradas a las maderas y colgaduras se oyeron gritos lamentables y chisporroteo furioso pero yo no comprendía bien qué había hecho de mí en hachís recién pensé dónde estaría angelina miré rápidamente entre las mujeres y no estaba los gritos continuaban ah se olvidan prestos frente a la muerte todas las veleidades y fantasías macabras pero angelina el primer aposento derivó y se puso frente a los restantes como si se acomodara en una platea el fuego era un soplete que todo lo destruía morris borracho vociferando y con una pistola en una mano no podía saberse si dirigía al salvamento u ordenaba la catástrofe yo pude observar semi narcotizado como estaba que ninguno de los que optaron por tirarse al agua era socorrido morris luego fue interpelado por la tripulación y arrojada al agua por la fuerza de una puñalada pero esto es verdad o sueño me autointerrogaba porque uno de los efectos de hachís en mí es dividir mi personalidad mi yo en dos como si cada hemisferio cerebral fuera autónomo y pensara por su cuenta y en ese sueño realidad vi a angelina en peligro y ella ¿qué hacía? estaba allí extática y lejana con ojos que parecían más tristes que nunca más indiferentes más vidriosos como si una presencia enorme le quitara el sentido de la realidad angelina angelina huye ven pronto pero ella seguía mirando el abismo con un interés terco que era un suicidio corrí creía correr porque a duras penas me movía alguien me detuvo y angelina seguía allí quieta tiesa parecía una mujer de porcelana a quien la mía ni resquebrajaban las llamas cayó con un ruido de estatua oh yo estaba loco pero ella renunciaba a la vida por no querer sacudir un puro ensueño de felicidad o porque tenía adentro suficiente desengaño como para hacer la suprema renuncia con sonrisa indiferente Mr. Cunningham nos dijo después yo no sé si la habrá recibido un dios pero si es así que le destinó un lugar que se acerque y que se acuerde de este pobre inglés que se enamoró con patas y todo y me reciba también a mí donde quiera que sea en cualquier infierno pero cerca de ella porque alcanzar un gran amor hubiera sido su purificación pero bastas de historias son las 4 de la mañana nos levantamos y salimos rápidamente en el coche esperábamos a Mr. Cunningham que venía tratando de encender la pipa